bueno vamos a hablar hoy ahora del tiroides porque es lo que hay aquí, aquí nuestra querida Elisa tiene un problema del tiroides, nuestra querida Gabriela tiene un problema del tiroides, vamos a ver entonces cómo vamos con esto vamos a trabajar dos tecnologías, esta es una que es el V8 ya conocida y aquella es el HS50 ya conocido, versión 204 y esta está todavía en la versión 1.0 entonces voy a hacer uso del ADBR que este equipo graba todo lo que sucede aquí en tiempo real, lo graba aquí en esta memoria, este equipo, esta plataforma de allá no hace eso lo hace este equipo y otro más arriba, entonces entonces esto se empieza aquí y se llama ADBR y empieza aquí y ahí empieza a grabarse transductor lineal tiroides vamos a ver paciente y aquí hay un programa que ya yo había hecho de eco del tiroides, podemos poder usar esta herramienta, ya somos expertos en esa herramienta, a ver cómo nos va a comer yo lo marco aquí por ejemplo y vamos a ver aquí ¿cuándo fue que tú naciste Elisa? por enero del 77 bueno bueno y aquí comenzamos el sal la parte de la actografía no está, no la habilita este programa, aquí solo la parte rutinaria y ahora el gel, el gel, el gel, el gel 物actuos ya deje. y para el gel hay otro gel aquí empieza ya eso, estamos acostumbrados, ya lo planeé, así entonces entonces bueno esta es la conocida lesión que tiene Elisa de su tiroides entonces aquí estamos, lóbulo derecho transverso y hay una medida aquí, esa medida se depara aquí entonces lóbulo derecho transverso y esto empieza como aquí aquí y ahora esta tarea termina aquí y ahora viene esta y aquí tenemos que la medida se dispara aquí en freeze y es longitud y aquí sería esta como yo lo planeé no sería porque me faltó si, era ahí antero-posterior en la transverso era esta, esta y esta bueno yo puedo, creo que puedo hacer esto y eso quiere decir que lo repitamos otra vez es decir que yo puedo devolverlo y hacerlo como es ahora las medidas yo las disparo aquí en freeze entonces aquí y acá esta tarea se viene aquí y ahora es aquí la medida es aquí en freeze y es aquí y hasta volumen esto es una herramienta Gabriela nueva relativamente que eso lo hace Samso como tú viste yo estoy manejando todo lo que hice aquí nada más eso es lo que yo le quería hacer la consulta quiere decir de que usted ya tiene grabado como un paquete de lo que van a ir las medidas y de una sola vez porque yo no vi que puso eso sino que de un solo se lo puso ahí estamos con la doctora trabajando eso porque ella debe ser ya usuaria de este tipo de herramientas entonces aquí se termina esta tarea esto fue la parte del lóbulo derecho y ahora viene la parte vascular perdón doc cuando está usted utilizando una USB se graba también dentro del esta aquí no hay medida es solo mirar la disposición de la vasculatura esta tarea termina aquí y ahora viene el lóbulo izquierdo entonces el lóbulo izquierdo es esta la medida entonces lo mismo lo hacemos aquí el médico que trabajamos hoy no le gustan las rayas aquí por eso están quitadas y esta tarea termina aquí y ahora esto aquí 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 se dispara la medida y no la pongo aquí y esta tarea termina aquí y está el otro lóbulo ¿cómo cómo se hace si yo quiero regresar al anterior por ejemplo? aquí perdón aquí aquí ¿qué fue lo que hice al principio? si yo quiero aquí en esta misma ah tú quieres que yo me di mal es lo que te refiero un ejemplo entonces siempre me voy al tienes que volverlo a hacer claro tienes que venir aquí marcarla y él empieza a borrón de cuenta nueva ok hundir aquí ¿no? ajá ajá me imagino que esta va a quedar estática sí ajá así es y cómo para no afectar esta después me voy al otro que pasa exactamente bueno en este caso el protocolo que yo elaboré de tiroides es esto ya no hice más ¿ve? entonces ahora si yo me paso al 2D yo termino voy a terminar el protocolo aquí en este caso si yo le digo terminar el examen termina el examen no me pero parece que no tengo más opción aquí ok oh perdón 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 si tengo más opción voy a cancelar aquí y un ejemplo si hay una lesión como en esa porque el protocolo solo está para medida no está para las lesiones ahora las lesiones las hago aparte que es lo que quería lo que voy a hacer es aquí mira entonces ya yo me quedo aquí a ver vamos ahora a desocuparnos de esto voy a borrar todo eso y yo pausé ese protocolo que ya yo no lo voy a usar entonces mira me voy aquí al 2D ahora mira lo que voy a usar esta herramienta esta herramienta no la tienes allá pero ya va a estar de esta plataforma hacia arriba está y está en el equipo que le sigue aquello y se llama microvascular flow y mira fíjate yo puse aquí el power door y esta imagen y esta imagen que ya la vimos ahorita ahora yo voy a poner el microvascular flow este microvascular en esta posición es el mismo mira con un poquito más de sensibilidad pero prácticamente es el mismo mapa del angio power mira ahora donde está la distinción aquí donde dice modo potencia y puedo trabajarlo así o puedo trabajarlo en este color y ahí es donde mira ves que tiene mucho más grado de sensibilidad aquí ves mira esta herramienta aplica aquí y aplica en mama también ahora tiene esta ventaja o esta diferencia que la distingue en este equipo que yo puedo cuantificar el porcentaje de vasculatura que tiene esa lesión y está en el 30% medianamente vascularizada ves las cositas que se van adicionando con la tecnología hacia arriba vamos a guardarle de esto bueno ese es un punto ahora vamos al otro punto que es aquí ya vimos la condición vascular de esta lesión vamos a ver ahora la rigidez entonces la rigidez esto va a funcionar igual que funciona todo aquí el acto es K ¿qué tengo yo que hacer? dibujar unos cuadritos aquí con una cierta compresión que yo hago y congelo cuando aparece el cuadrito azul con mi mapa de el acto mira lo azul es duro y lo rojo suave fíjate que es predominantemente suave entonces vamos a calcular la relación y esa relación es la parte de la lesión la parte de la lesión comparado aquí va a ser un poco difícil pero comparado con la parte no lesionada y hay un cociente de 086 no es duro no es duro 086 significa que el grado de rigidez está al mismo nivel de aquí a aquí cuando es significativo cuando es de dos para arriba que es que la lesión es dos veces más duro que lo normal es dos veces más duro es dura entonces ya tengo los dos criterios vascular y rigidez vamos a hacer ahora una herramienta que sí está allí pero no está ahora activada porque la promoción comercial de Samsung no la incluyó esa es la que vamos a usar aquí pero ese equipo la hace como la vas a ver aquí la hace allí pero es adicional porque para que tú empieces a pensar al futuro que le vas a ir incorporando a tu equipo que no tienes ahora ahora lo que hay que hacer es poner la lesión en dos solo en dos de mí y se llama ejecite y la voy a tocar cuando yo la toco él prepara para hacer el trabajo el ecógrafo él me da aquí el tutorial esto que está aquí es lo que yo voy a hacer ahora qué voy a hacer ahora dónde está ubicada está aquí qué voy a hacer ahora voy a revisar aquí según el TIRAT de los Estados Unidos esto tiene otros criterios que yo no puedo cambiar que es fundamentalmente el TIRAT coreano obviamente pero pues me han dicho que no que el coreano es solo coreano y que pongamos en Estados Unidos y ese es el que se ha puesto yo le tengo para agregar la vascularidad intermedia porque está un 30% en la mama además de la vascularidad está el criterio de la rigidez en el programa igual que este para mama aquí en este criterio de Estados Unidos del TIRAT solo incluyeron la vascularidad no incluyeron por ahora la rigidez bueno pero ya de esta forma la calculé que no fue rígido entonces aquí tengo ya prácticamente descrito todo yo no la tengo ni que medir ni que ubicar ni que dictarlo el programa me hizo todo lo que yo necesito probablemente venido ahora que le voy a hacer asignar informe y una vez que yo asigno informe mira el informe como sale lo imprimo y punto y la mama trabaja exactamente igual y ahí están los dos adicionales pero poco a poco tú llegas mi sugerencia cuando ya tú te sientas mejor ya que tienes tu clientela establecida que tu trabajo ya es el día y ahí fluyendo yo priorizaría primero que toda otra inversión estas dos herramientas para tu equipo para seguir después veo qué pasa si cambio el equipo en dos años en tres pero esto que sí lo habilita tu equipo yo se las pondría en tu primer futuro cercano y ya le subas a tu trabajo otras distinciones cuando la gente sale y diga el tiroides o la doctora si tiene una máquina que cuando tú haces sí sale lo que tengo esos son los comentarios que hay que lograr lo que yo te estaba diciendo ellos tienen que explotar la tecnología que han adquirido por si le llegaran a preguntar y no en ese no en ese ahora vamos mira lo que voy a hacer vamos aquí a utilidad y vamos a ver aquí en configuración vamos a ver aquí porque no me acuerdo bien como es pero yo si le ingesta que me saca de estos apuros a mí vamos a ver aquí servicio login demo play a ver si es la baja vamos a ver y